Hola, ¿cómo están? Pablo Longueira fue ágil. Ágil porque cuando se estaba conociendo este eventual acuerdo para llegar a un juicio abreviado y ser condenado en el caso SQM, sin el delito de cohecho de por medio, Pablo Longueira salió a desmentir estas eventuales negociaciones con el Ministerio Público. Una acción que pone en evidencia a la Fiscalía, quien también salió a desmentirlo, pero luego de que Pablo Longueira hiciera este comunicado hacia los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo queda parada, por así decirlo, la Fiscalía respecto a Pablo Longueira? Ya semanas de que acabe la investigación, el fiscal del caso, Pablo Gómez, descartó juicio abreviado. Lo que no descartó es la recalificación del delito de cohecho, estaba en juego. Hasta ahora se formalizó a Pablo Longueira, el ex senador de la UDI, por el delito de cohecho y por delitos tributarios. Si recalifica el cohecho, automáticamente podría, entre comillas, beneficiar a otros imputados, como por ejemplo, Patricio Contese, el exgerente general de Soquimich, que también fue formalizado por delitos tributarios y por soborno. Si se cambia el cohecho, muere el soborno. Es decir, Patricio Contese podría quedar solo con delitos tributarios respecto a la primera imputación que le hizo la Fiscalía. Pero hay algo más. Soquimich, la minera no metálica, no se podría perseguir penalmente la responsabilidad de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque si se recalifica el cohecho, como está abierto el panorama respecto a lo que pueda determinar el persecutor Pablo Gómez, es un delito base para poder perseguir penalmente la responsabilidad jurídica de la empresa, en este caso SQM. Ahora, todo se podría decantar en un juicio oral. Y para el Ministerio Público, en este caso para el equipo de fiscales del caso SQM, el cohecho está un poco débil. Cuentan algunas fuentes de Fiscalía. Débil porque dicen que el dinero que fue traspasado de SQM a los cercanos a Longueira nunca llegó al bolsillo del exparlamentario. Pero, en la Fiscalía Nacional, dicen que ese argumento no es suficiente porque los dineros llegan a las fundaciones que Pablo Longueira fundó. Es justamente esta controversia que debe zanjar el propio fiscal a cargo del caso, Pablo Gómez, que va a tener que definir si es que recalifica el delito de cohecho, ahora con miras a un juicio oral. Un panorama también incierto y que aumenta las probabilidades de ser absuelto de Pablo Longueira porque en un juicio oral no está, obviamente, ratificado que puede ser condenado. En el juicio abreviado hay un 99% de tener condena. Vamos a ver qué dice finalmente el persecutor Pablo Gómez. En la Fiscalía Nacional esperan que se pueda perseguir la responsabilidad jurídica, la responsabilidad penal de la persona jurídica de la empresa minera no metálica Soquimich. Algo que, para hacerlo, debe mantenerse el cohecho por el cual fue formalizado Pablo Longueira. Veremos qué sucede a semanas de que acabe esta investigación y donde el propio persecutor Pablo Gómez dejó el escenario abierto.